Bienvenidos a mi canal en YouTube para hablar de todo aquello LGBT o de mi vida o para hacer roja, ese show que se hace una vez a la semana cuando se puede hacer. Para los que no lo ven en vivo, capaz no tienen muy presente que ese show tiene un sistema de comentarios y de chat y donde ustedes pueden dejar básicamente todo lo que quieran dejar escrito y yo en la mejor de mis condiciones trataré de leer y evidentemente en el show se responden la gran mayoría de las preguntas que puedo, pero todos modos, cuando el episodio que ha publicado sobre YouTube, hay un espacio de comentarios que no se atiende durante el show. Así que esta sección existe para que La Roja les responda todas sus preguntas o ponen las que encuentre interesantes de todo lo que ustedes cometen en los otros videos. Así sean videos viejos y así. Pero bueno, vámonos con sus preguntas. Dice Asanev Orsini que es hetero, pero ve el canal por mí. Gracias. También dice que soy súper bella y le encanta mi personalidad y después dice que cumple el 2 de octubre y yo el 4. Y entonces hasta ahora todo viene y de repente dice que sus genitales están confundidos por por. Suele ser que mucha gente luego viene y me comenta del cómo al encontrarse con que les atrae una persona trans. Entonces si son personas que se identifican nombres, resulta que ahora son personas gay y no, no, obviamente no. Si se los voy a dejar muy fácil. Si usted se identifica a hombre y le atrae a una mujer trans, pues podría ser lo que se conoce estereotípicamente como una relación heterosexual. No obstante, entiendo que hay gente que tiene diferencia, preferencia genital y entiendo claramente que no todo el mundo quisiera estar con una mujer que tenga alguna forma genital diferente a lo que tiene en mente. Lo mismo con estar con un hombre que tenga una forma genital diferente a lo que tiene en mente. Pero aún así no le quita que si esa persona se identifica como hombre o mujer o como una persona no binaria, hay una consideración diferente a la hora de entender que no, porque tú siendo hombre, que te identifiques como un hombre al estar con una mujer trans, eres bi o pan o gay. ¿Qué les pasa? Dice Grace Diary Vivo. Por eso retoques de la vial en pleno discurso. Y si te dijeron lo que pasé ese día, de hecho, curiosamente ese día me dio una cantidad inmensa de real pendiente porque estaba nerviosa a la hora de maquillarme. Y lo primero que sucede cuando comienza el show es que la gente me comenta por qué te ves así, Ophelia? Y a los que no saben, yo soy bien irresponsable con mi maquillaje. Por lo general, como que no lo cuido o no estoy como tan pendiente o no es gran parte de donde yo me enfoco, por lo general, a la hora de preparar el show. Así que subo al escenario de roja o bueno, esta sillita y me siento a platicar con ustedes. Y cuando me lo dicen, pues me pongo yo aquí en la loca a enfrentar eso desde él. También tengo que seguir leyendo las noticias y si te fijas en ese episodio en particular, literal, estoy tratando de retocarme el maquillaje mientras estoy mostrando otras cosas, pero como roja lo hago yo y solamente yo. Entonces todo el tiempo estoy nerviosa por mi maquillaje y mi look y a la vez no puedo dejar de hablar. Pues que te digo, es parte de la diversión de estar presentando este show. Dice Vanessa Arevalo, tu voz me relaja mucho. Muchas gracias por decirlo. De hecho, mucho tengo que decir acerca de mi voz en general. Tuvido mi canal Diagnosis donde hablo acerca de mi voz, por qué y el cómo hablo y cómo presento. De hecho, también tengo un video en este canal donde hablo del cómo se hace roja, que le di con una buena media hora casi ese video a no más explicar el por qué presento como presento, por qué digo las cosas como las digo, el tema de cómo en tono y de cómo leo prompte y demás. Y me agrada mucho que digas que por lo menos relaja un poquito. Seguramente es porque no paro de hablar, entonces se escucha como un gran monótono desde lejos o algo así. No sé, pero como sea, gracias a mí. También me emociona mucho saber que llega gente a leer y a verme en general y me gusta mucho el poder tener también comentarios para levantar, para responder ese tipo de cosas. Entonces agradezco mucho que tú vengas acá y escribes. Te dejo también un abrazo. Fernando Torres deja un comentario altamente crítico porque dice que es de esas personas que les gusta ver arder al mundo, pero dice que eso solamente en el área ideológica, pero después dice que le gustaría comentar en mi canal de algún modo, que sea como incendiario, pero que se arrepiente y entonces luego procede a preguntarme que si soy transformer, para lo cual yo diría ya quisiera. Entiendo por qué eso tiene que ser una forma de insulto, porque me queda claro que el resto de tu comentario es una lista infinita de insultos o cosas que no entiendo por qué te hace tan difícil entender, porque entiendes tú que yo soy una mujer, pero luego no entiendes por qué una mujer quisiera estar con otras mujeres. Déjame decirte, hay muchas identidades o preferencias sexuales que pueden permitir que una mujer esté como mujer o con una persona que no se identifique exactamente con un hombre. Y otro lado, yo te hago a ti la pregunta. ¿Crees tú que el motivo por el cual la gente transición es para estar con hombres? No me parece altamente misógino. Ahora resulta que para poder estar con chicos una tiene que ser mujer. Y déjame decirte que también hay hombres gay que son personas que se identifican hombre con otras personas que se identifican hombre y no entiendo entonces por qué te conflicto a eso a ti. Pero bueno, como dices tú antes de pronunciar propiamente tu insulto hacia mí y mi ideología, por lo menos yo le pongo una foto con avatar a mis comentarios. Lo dices tú que te interesa saber qué pasa por mi cabeza para ver si tú te animas a ser un panda y solo te dejo la pregunta de eso que ahora resulta. Pero si te invito a que por lo menos te sientes dos segundos a pensar si te da rabia que yo sí pueda ser quien quiera ser. Y a lo mejor tú no lo estás haciendo o si hay algo más detrás de ese comentario que estás dejando. Pero como sea, gracias por compartir el video. Dice Jorge Ruiz algo que me parece sumamente válido de una cosa que se comentó hace muchos ayeres en el video de la Legión Hulk para los que no saben. Legión Hulk es un grupo de trolls en el Internet que lograron llevar una cantidad de desinformación acerca de un chamaco. Si mal no recuerdo que le acabó disparando a sus compañeros en el colegio. Esto fue Monterrey y que se lo celebraron como si ellos hubieran sido los ideadores del golpe del chamaco o algo así. Y luego la pregunta de Jorge es es curioso de cómo la Legión Hulk se desapareció, no? O sea, pregunta que si se están manteniendo de perfil bajo, lo cual yo primero tendría que decir el perfil bajo ya lo traen desde hace mucho tiempo y siempre ha sido así. De hecho, estos grupos de trolls y estos grupos como de pronunciamientos políticos que suelen ser una horda de chamacos que más bien les dan como demasiado en últimas siempre operan así como bajo el agua hasta que de repente golpean con algo y que suele ser por accidente. Además, no, porque resulta que un noticiero si les creyó que fue lo que pasó con Leon Hulk y que se vuelven como esta actividad mediática porque los políticos tampoco suelen estar muy informados acerca de lo que pasa en el Internet, entonces le dan aún más cuerda a la leyenda de lo que están haciendo. Todos esos grupos no es que mantengan un perfil bajo a propósito, es que así son. Nadie se da cuenta que existen, nadie se entera y se lo pasan todo el día troleando a la banda y como que no trascienden de eso. En el caso de Legión Hulk y este chamaco de Monterrey, pues si definitivamente salió a luz porque alguien dentro del espacio mediático les creyó. Entonces en últimas no era intrínseco el motivo por el cual ellos de repente se volvieron muy importantes y no es porque llegaron los medios, pusieron a alguien ahí en el espacio o como que digamos un espacio muy visible. Luego le quitaron el reflector y pues volvieron a lo que son, que son estas personas que en últimas no tienen ninguna presencia más allá de sus foritos y de cómo inciden solamente dentro de su espacio que ellos controlan y nada más hacia afuera. Dice Guadalupe, sé lo que quiero hacer, sé una Ophelia girl. Mire, yo creo que quieren ser una roja, vía roja. Dice la Reina Conejo. Ah, no mames, me sentí identificada. Puedes valer ver si puedes valer toda la verga que quieras. Uriel Torres dice amo cuando la roja habla de economía. Debería hablar más de economía. En últimas le dediqué cuatro o cinco años de mi vida a estudiar eso. Me llama mucho la atención, pero son temas que siempre dejo como de lado porque siento que igual no hay tanto interés, pero si a ti te llama la atención, podría, podría, podría buscar un tema más. Dice Rainbow David hace un chingo que alguien me dijo que tengo caderas de mujer y cintura de mujer. Y luego tú dices que cómo así de qué hablas? Entonces que te comenzaste a vestir diferente, pero que en últimas te gustó como te veías porque estabas entonces ahora narcisando y que tu mejor amigo te dice después vas a quererte poner chichis. Y entonces ahí tomó la misma actitud que tú, porque tú dices que le dices a tu amigo, pues si me las pagas, no? Pues yo diría también algo así, porque no entiendo en qué momento eso es un negativo, no? Como si tú quieres adueñarte tu cuerpo, si tú quieres sentirte parte de algo desde el cómo te expresas en o con tu cuerpo, estamos como misteriosamente acostumbrados a que se juzgue por eso o a juzgar. En el peor de los casos, yo creo que el mero comentar del cuerpo de alguien ya es tóxico de un modo u otro, a menos que sea algo que hasta casi que diría que se pidió y todavía podría decir. No sé si eso todavía es bienvenido y lo digo porque el cuerpo en últimas es algo que casi nadie controla. Mi cuerpo me da mucha rabia cuando me enfermo porque me siento como si mi cuerpo hiciera cosas que yo no quiero y entonces peleo contra mi cabeza otra vez. Estás haciendo pendejadas cuerpo, algo así que chingados con tu diseño de tu cintura y tu diseño de tus pompas o cómo eres. No es algo que yo creo que en últimas se nos enseñó a juzgar y es un poco o mucho. Es demasiado injusto, me da una lástima, pero pues como sea, me gusta mucho que justo como lo tomas, creo yo que es un punto de vista bonito narcisando. Dice Piro Shin Núñez. Yo quisiera preguntar en particular a los gays y trans que se ofendieron. Ya de entrada vas muy mal, güey, pero bueno, dice su vida ha sido fácil, no hubiera preferido haber nacido con el sexo sin al que se sienten identificados. Y después de darle muchas vueltas a esto, yo creo que no. En eso me da mucha alegría el pensar que no existe una cura para el nada ni para la identidad de género ni para la preferencia sexual o que no existe nada como relacionado con el cómo eres para cambiar quién eres. Y lo digo porque llevemos esto a otro espacio. Qué tal que yo te pregunto a ti? No quisieras haber cambiado tu nacionalidad al nacer. Mi vida trans me ha enseñado cosas espectaculares y me lleva a conocer gente aún más espectacular que lo que yo he aprendido del ser trans y todavía el día de hoy me sigo encontrando con cosas bellas, con una comunidad que se la pasa preguntándose el quién soy, por qué estoy acá, qué voy a hacer con mi vida cuando te rompes tu relación con la heteronorma. Y entonces ya no tienes ya no estás como en esta presión de que toca tener hijos o si tengo que criar una familia y la familia tiene que ser la familia natural y estas cosas que te quedan 20 que en últimas el mundo es mucho más, mucho, 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 mucho más. Me encantaría que más gente pasara por esto, aunque pues es mi experiencia, pero que por lo menos que se enseñara un poquito apreciar las diferencias, apreciar las divergencias y a darnos como ese gozo de personas que no necesariamente representan el estándar, pero es que justo nadie es igual a nadie. No hay estándar de hecho, tú ni siquiera eres igual a tu hermano o hermana gemela o hermana. Tenemos como esta mala programación de que hay una norma y lo demás está por allá afuera. Y la verdad es que no, todo el mundo es diverso, pero no nos enseñan a apreciar la diversidad y es una lástima. Yo creo que el que tú piensas que tu hijo lo van a discriminar por X o Y razones es porque tú discriminas por X o Y razones y no sabes bien cómo lo viviría o le viviría. Y no son cosas distintas. Dice Cris, veis que si hay casas de transformación en drag King, por supuesto, de hecho las mismas casas de transformación hacen mucho King, solamente que les encanta como mercadear este tema de quién se quiere adoptar o acercarse a lo femenino. Y entiendo un poquito por qué suele ser que los transvestidos masculinos son tantito más aceptados en sociedad, pero o sea finalmente aunque aún así tú ves a muchas personas que se identifican mujeres que usan pantalones, que técnicamente es un acto de transvestismo en dentro del binario el de hacer drag King y demás. Te lo prometo que si hay algún lugar donde hacerlo son las mismas casas de transformación. Y me ha tocado ir o estar con algunas personas que van y dicen no se drag en si no se transvestizan de güey, o sea que le sacan poniendo barba, que se avientan un look muy estereotípicamente masculino como para investigarse. Me parece muy bonito también, pero si quieres una recomendación para eso es comenzar con la mismísima casa de Club Rochelle. Dice Monilla González, la tío invirtiendo sabiamente sus donaciones en lugar de comprarse zapatos valenciaga y preguntas que si es privilegio por eso. Pero si para los que no saben es porque básicamente todo el dinero que me han ustedes yo lo pongo de nuevo en el show, no el dinero que me llegan los donativos se vuelve cámaras, luces, lentes, paquetes gráficos, ese tipo de cosas. Y pues ya, entonces me salta un poquito considerar el por qué es eso privilegio, menos que lo estoy diciendo en broma, no creo, no sé, pero pues también porque en últimas veces si quieres verlos con mi salario, ustedes me pagan para poder tener más roja. Pues yo me encargo de tener herramientas para tener un mejor rojo. Dice Adi Warhol, gracias por hacer este mundo más feliz. No, gracias a ti. Dice Marco Ochoa, la señal ética de los baños no tiene culpa de que entren personas enfermas al baño, perversas como tú a ver a los niños o a las niñas. Y a eso todo lo que tengo que decir es a ver un violador. No es como que de repente llegue al aviso de baño de mujeres y diga o ya mi poder de violador se acabó aquí. De hecho es violador. O sea, por supuesto que va a saltarse la barda, por supuesto que va a entrar si quiere entrar. Y de hecho, estadísticamente hablando, si el problema son los violadores, los hombres violadores, entonces por qué estamos dejando entrar a los niños chiquitos al baño de hombres? Toma todo eso en consideración y nomás checa tu transfobia. El tema de los baños es raro. Yo no sé ustedes que piensan que se hacen el baño porque les cuesta tanto aceptar que cualquier persona entre cualquier baño llega la policía del género. No puedo creer que alguien que no tiene cabello medianamente masculino está entrando al baño. Perdón eso que muchas gracias banda de sus comentarios opinen y yo les seguiré respondiendo si sea cortito o no podemos. Bye. Ay, qué vio. Tenía que ser así. Ay, chuu.